Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowhunters, estamos en la clase invencionada y no, no voy a dar el mazo de Highlander otra vez, ese mazo está súper popular, lo habéis visto millones de veces y vamos a jugar el mazo de Orchis, que con la mini se ha quedado, que ha desaparecido, que me parece un mazo muy bueno y tengo curiosidad por ver qué ha pasado, aquí llamamos Currot y lo llevamos aquí por el aumento, porque hace daño al 7 y al 9, no por otra cosa, si hace falta un, yo que sé, para que se cargue Lysena, un bicho muerto, para poder jugar por uno, sea por eso, y quiero probarlo porque me acuerdo los torneos que estábamos castrando, por qué llevan esto, por qué llevan esto, vamos a llevarlo, vamos a probarlo, la mejor forma, este mazo de que va, pues marionetas, marionetitas, Casing, carta rotísima, esta carta muy buena, la jugamos sobre una marioneta, cuando una marioneta sale ella, y ella al morir da una marioneta, Orchis que decís de ella, le damos marionetitas de comer, que van saliendo potenciadas, y encima si ha comido 3 veces, bueno si ha comido una vez, ya sale el amigo este cuando la jugamos, ¿vale? el Lloyd, que es muy muy bueno, y si ha comido 3 veces durante la partida, ambos evolucionan, brutal, Killzael, rotísima esta carta, rotísima, no hace falta que sea más, dais de máquinas, es muy buena en cualquier mazo, realmente, a ver, cualquier mazo que llega, a tus no siete, que bueno, muy bueno, muy muy bueno, el efecto, muy muy poderoso, no la veo en el mazo de Highlander, tío, se podría llevar 3 copias, me sorprende, pero claro, es que ese mazo abusa del aumento, y claro, esta carta no tiene el aumento, mientras no la quiere, por lo demás, Lysenita, suba mulato, increíble, encima Lysenita, reanima un montón de bichos, los mulatos son muy buenos, Equinata, coge siempre el daño, muchas veces incluso es mejor coger doble daño que el daño y blanco, en cambio, si estamos jugando contra mazos muy agresivos, pues vamos por el blanco, ¿no? y si es una partida más o menos igualada, pues sí que pillamos a los dos, ¿no? depende de la partida, la carta es muy buena, no me da maletita, no me puedo curar, y qué decir del controlador del espacio-tiempo, llamado aquí, el Gachapon, que puede hacer cosas increíbles, vamos a jugar, marionetas, ya, no me aguanto más, vamos a darle, vale, control imperial, vale, esto está bien, pero no es tan buena esta carta, esta curva sí me parece más buena, a ver, sí que es buena, vale, me quedaría esto siempre, porque esta carta sí que me parece buenísima atrás, y aquí ya dudo, aquí, hago un imperial, soy primero, quizás sí que me puedo hacer esto, es que esta en curva no es bueno, o sea, vamos a buscar otras cositas, esta sí me la queda muy buena, que no era muy, oh, Gachapon, es que no era muy buena en curva eso, la carta que está rotada más aquí, ya sabéis cuál es casi, tiramos esto, y bueno, si puedo atravesar ahí esto, me lo puedo comer, yo qué sé, eso no se puede matar, es más, hay fortaleza, tío, esto lo tiro, ¿eh? ¿por qué no? y esto la vamos a ver, neta, la prisa, y esta partida vamos a intentar ir a tope, joder, Gachapon, me la ha pegado a la cara, suficiente, que hubiera matado el 1-1, hubiera estado bien, pero bueno, quien sea el 1-1 no me raya, si quiere tradear, que tradear, que pega la cara, que pega la cara, y aquí vamos, a tope, a tope, 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 me voy a tirar esto, me va en curva, y me voy a comer la marioneta gordita, porque la otra, puede tener un poquito más de utilidad, yo qué sé, incluso para bajar con 0 en el mismo turno de or, chis y cosas así, ¿no? ya he comido una marioneta, una marioneta, viene aquí, una marionetita, ya por lo menos saca el Lloyd, siguiente turno, Gachapon es muy bueno, vale, ahí hace eso, hace eso, el mazo de, vale, Gachapon es muy bueno, lo que entra, esto es Gachapon, no es que limpia muy bien, esto tampoco está mal, pero me gusta más Gachapon, es como más, más proactivo el turno, le estoy limpiando todo, le pego cara a cara, estoy preparando, una Lissena, madre mía, esta partida, esta partida gente, esta partida gente, si, 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 vale, Lissena Evo muy buena, no creo que eso diga nada, vamos a robar cartas, vamos a generar marionetas, está cuanto, una marioneta, no, vale, eso ahí, no mata a Kassin, no mata eso, ok, a ver, está increíble, juego Lissena, pillamos el negro, que es de daño, que reanimo, a ver si me interesa, traer primero o después, a ver, es que puedo reanimar, cosas muy buenas, bueno, primero, esto ya voy a coger, esto incluso, yo que sé, a ver, pillarlo, tampoco está mal, para pillar más marionetas, para más daño, pero bueno, creo que puede ser interesante, esto también, aunque voy a intentar setear, ya la tal, vale, esto va aquí, esto hacemos esto aquí, eso va a pegar, eso va a pegar la cara, ya está, y yo diría que si, perdóname un punto de daño, y projamos a la marioneta, ok, no, a la carne, el daño es de más importante, si me ignoran la misa, tengo esto además, bien lo sabe, muy bien, son, sin, no creo ni que tenga carga, la fortaleza, este chico, maldentísimo, 8, 8, 9, como mucho, me hace que tú no, está frito, porque, o le mato con la orchis, o le mato con el de ese, o ya está, encima para hacer agua face, aquí hubiera sido interesante, haberme cogido esto, en vez de esto quizás, pero bueno, esto también está bastante interesante, esto ya está aquí, tradeamos el más chiquito, que es esta, hacemos ego face, y seteamos letal, ya con el amuleto, bloqueamos mesa, y ya está, esto además, si me sacaban la fortaleza, era un 6 y 8, así que no está mal, vale, eso cura uno está muerto, aparte que no puede pasar por ahí, yo lo había visto, quizás no he hecho, lo mejor, quizás era mejor, que estupillar las marionetas, para darle daño a orches, no sé, me lo he dejado uno, está lo mejor, se lo van a hacer reindeñar, porque ni siquiera puedo pasar la mesa, ¿no? marionetas, este mazo está bien, este mazo sigue siendo, competente, como se podría decir, no es lo mejor, pero es competente, vamos a echar alguna partida más, venga, con tan dracónico, aquí que vamos a hacer, para intentar atracarle, bueno, él puede ser también armamentos, vamos, vamos ahí, esto fuera, esto me gusta, incluso esto aquí, esto que rampeando es bueno, en este mazo tampoco está importante, que rampea, al menos que me entre los chistes, pero bueno, me he quedado ahí, mala parda, no, al uno lo juego, al menos que me entre un casting, o algo así, esto al uno, realmente es malo jugar al uno, bueno, pero es que si no tengo nada, a cazar, tío, me voy a hacerlo, el poco gratis, lo ha salido, grande, grande, si yo intento un metatron, me gusta más que muñeca, aunque metatron tengo ego, pero es posible que, no sé, esto quizás es mejor, sí, sí, porque ahora puedo jugar esto, voy a tener una marioneta si se falta, esto en el turno de metatron es muy bueno, con una marioneta, es discar, no, vale, está dorado, y ya, ya descarto, este chico también va a ganar, ha hecho doble rampeo, y doble descarte, bueno, ya que me va a ganar, que mi gachapón sigue pegando, hubiera ganado algo más útil, hubiera estado bien, pero bueno, este está bien, rampear no es lo mejor del mundo, pero bueno, con las manos, le pillo un poco a los papás, que es el más rampeado, si me juega ahora, la costa tras dorada, que eran los dos cartas, dos y robadas, me he ganado, os lo digo, literal, literal, si me hace una jugada más débil, quizás no, pero si me hace eso, me gana, literal, y si tiene ya la legendaria, en lo que le entra luego, ya estoy muy a muerto, a ver si tengo un rolo malo, vale, eso no es malo, pero al menos es lento, así que me conformaré, que gaste, eso no es bueno, esa carta es muy buena luego, lo que pasa es que eso, eso significa que quiere cargar la letra, bueno, vamos a jugar esto, lo que pasa es que claro, pierdo un hueco, en fin de problemas, si esto va aquí, esto va acá, pobre gachapón, le apagamos un poquito, deteniendo el gachapón, por nueve, a ver, si hubiera sido por siete, por ocho, el adiós, pero rampear es muy interesante, lo bueno es que no me puedo meter la legendaria todavía, porque no la tengo cargada, si me entra orchid soy got, puedo hacer por lo menos una orchid de uno, que no es malo, un modo de vínculo, siete, eso no tenemos que subir un poquito, gente, y nene, no tengo nada que hacer, peor si bien otro turno, y por lo menos, no me está reventando, me está molestando, me está limpiando bien, pero no me está reventando, uy, casi que bueno eres, esto casi no es muy bueno, pero primero vamos a ser casi, esto que tampoco, aquí entra, no entra nada, claro, soy idiota, entonces esto, esto es vocacin, ¿no? vi, tu primero, va a ser el de más bicho, y ahí vocacin por, poder rampear y, no sé, por, es una mesa buena, ¿no? le muestro aquí, esto acá, las marionetas que no las quiero usar, tío, porque me cuenta orchis, es muy bueno, está tan bien tenerlas ya, creo que me gana, eh, ha hecho la típica partida de ganar, así, ha rampeado a BF, ha hecho los descartes, justo innecesarios, yo no tengo buena continuación, bueno, ahora sí, pero nada, me gana igual, ¿sabes? porque me está metiendo eso, con un 6-6, encima puede, puede que no, que lo tarjete con esto, a ver qué hace, ¿qué hace tú? vale, pues tiene suerte, es mejor pegarle a la cara, diría que sí, que si no me voy a matar, ahora sí, ya se pueden pasar a estos, una putada, no robo dos, pero sí, creo que es mejor, es que si me da orchile, me mato, ¿sabes? ¿sabes? No, sí, es, me, el gachapon, le falta un turno, tío, no creo que llegue vivo, tío, el gachapon, qué pena, de 8 le ganaba, tío, de 7 incluso también, muy posiblemente, bueno, tenemos un turno, o no, yo creo que no, yo creo que me mata ya, es muy fácil que me haga, aunque le campo a las cartas, eso se equivale, pero no me mata, el problema es que yo no voy a poder pasar, no, vale, tengo buena respuesta aún así, y puedo jugar esto, esto me va a dar más, así puedo jugar esto aquí, meter esto aquí para el que se, generando, podemos pillar dos de éstas, hacer esto por aquí, tirar una de éstas más por acá, voy a pillar una de éstas y ésta, me quiero curar, mejor, yo diría que sí, entonces tiramos doble marioneta de éstas, y no, no, y nada, a ver si estamos vivos a 10, no tiene muchas cartas, es que ha gastado mucho de cartas, si se hubiese guardado el dragón ese, alguno, pues, me hubiera ganado seguro, es un turno, no, 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 yo te voy a tirar el gachapon igual, ¿sabes? que no, 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 no le puedo matar, pero eso sí, eso sí que se lo puedo limpiar, ¿cuál es la forma más eficiente? doble de esto, ¿no? y pegarle nuevo a la cara, evidentemente porque si gano con esto, y le tengo que pegar la cara, si tradeo, si tradeo, como gano, no, como no gano, si tarde, o tradeo, él le queda poco mazo, y yo me tiro gachapon, vea, voy a tradear, que me puedo limpiar el bicho, y luego pegarme el gano a la cara, ¿sabes? a tradear, porque así tengo opciones de ganar la partida, si pego a la cara, le hace el 100%, porque hace no sé qué, no sé cuánto, y me pega a la cara, es una mierda, puede matar igual, vale, 9 de vida, oye, que la cae sin mazo, que la cae sin mazo, que la cae sin mazo, padre, quizá él está muy bien, que una carta, gachapon de 10, mejor, perdón, siempre, porque me cura, pega la cara, el pintero, qué pena de no ganar estadística, y Metatron, supongo, la 2, si tira una carta de robo, me mata, no me mata, con Urano no me mata, pero no pega 9, doble Urano me mata, triple Urano, lo que sea, para allá, con doble Urano me mata, ah, pues esto ahí, ya está, esto y lo que sea me mata, no, hemos ganado, solo tenía uno, que ridículo, que ridículo, que chapón siempre confía en ti, vamos a echar una, una última, que bueno tío, que difícil, no me para ganar esa partida, os lo digo ya, esto me lo quedo, esto es muy bueno, contra Blood, y mira, esto es bueno, no tenemos curva, como hay un mazo, que sigue siendo bastante competente, el gachapon a la leche, el gachapon, es la leche, es increíble, que da una capacidad de, de light, y humilla al vagamuto también, que eso está bien, que bueno tío, no, a la puta, esto jugarlo, si, porque ahora, tengo erosión, luego tengo Lissena, que haya más bichos muertos, bueno, si no me la puede matar, pues bueno también, a ver, si, aunque no, esto es al 4, no al 5, no sé, si, porque él puede limpiar, un área muy fácil, no voy a valorar tanto, eso sabe, no tengo tal ilusión, puedo retrasar la Lissena, posiblemente es lo mejor, vale, un poquito de daño, me mata esa, porque le molesta un montón, está, a las flores, bueno más, que no puedo matar, sería un problema ese bicho, tío, nada, sigue pegando la cara un poquito, vale, vamos bien, todo el 7 está bien, ahora, ahora, Lissena, marioneta, terrenal Lissena, bueno, jugarla en Lissena, terrenal marioneta, la evolución a Lissena, está pegando bien, aquí, aquí dudo, por cierto, eso es mejor, aquí dudo, el amuleto, negro, para ganar la partida, o el, blanco, para no morirme, porque es que aquí, es complicado, es complicado, tío, y este lo voy a estrellar, yo diría que deberíamos ir por el blanco, fíjate lo que te digo, es mi única curación, y yo creo que a la larga le gano, así que si vamos a jugar esto, voy a pie al blanco, quizás me equivoco, pero es que, él tiene mucho boost también, tío, vamos a comer esto, para que por lo menos, tenga una, esta interesante, y, vamos a, voy a opcionar aquí, para que esto se descuente más rápido, y le pegamos una cara a esta, que son cinco, y te voy a llevar a dos, que la curación de cuatro, esa me puede salvar el culete, tío, que me deje un cuatro no vivos, buenísimo, quizás aquí me quiero curar, porque estoy a once, once es letal para él, menos más como que voy a ese, podemos, pillar el de tres y un amuleto, puedo estrellar marionetas, puedo comer, estrellar, ya valdría dos, me gustaría jugar a orchis, pero no puedo, si juego a orchis, no entra en la amuleta, vale, vamos a pasar comiendo con orchis, eso es gratis, a ver este cargadito, suele ser siempre, supongo que es esto, y el amuleto, yo diría, puedo matar algo más, bueno, esto lo voy a lanzar, esto aquí, aquí yo creo que pillamos, las dos, y esto va aquí, para curarme, y ya está, no sé si he hecho lo mejor turno de EP, pero bueno, por lo tanto que no me muero, y al siguiente, tengo esto, tengo orchis, más una amuleta, que puedo pegar a la cara, y me cura dos por turno, mucho bien con el de curación, si no estaba muerto ya yo, tío, es que me puede hacer 12, no tiene nada de 0, este turno no, pero es que, curarme dos por turno, lo prefiero, sabes, quizá él a la vuelta, es muy bueno, pero creo que va a ser ochis, a la vuelta, me congelo eso, lleva, lleva esos, a ver si a un E-Boss, es peor, el mazo es peor, pero bueno, quizá en este escenario, es mejor para él, quizá la que es mejor, porque me cura, quizá la mejor, porque me cura, sí, me pongo en 15, que hago una buena vida, sigo teniendo guardias, voy a comer con orchis, para quemar menos cartas, pero sí, pegarle a la cara, no pegarle a la cara, yo diría que sí, que le pegamos, tío, te quedo, eh, sí, 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 te quedo, te quedo, te quedo, te quedo, te quedo, te quedo, pegarle un poco de miedo, 15 de vida de nuevo, 15 de vida, buena cantidad de vida, gente, venganza, me da igual, ahora podría ser orchis, más marioneta, si me hubo una marioneta, ya pensas que esto pega ya, de miedo, primero aquí son más marionetas, todavía, son 6, 7, para jugar la marioneta, podemos jugar otra de 0, vale, van pichando, me mata, limpiarme sí, pero mata menos, y si no se vuelve, te muerto, porque son 6, más 3, 9, más 1, 10, que tengo aquí, pero puedo sacar otro, también me puedo jugar un guardia, bueno, puedo comerme una marioneta, esta vez, si puedo jugar el hechizo, primero, voy a comerme la marioneta gorda, si comerme la marioneta gorda, que tengo en la mano, jugar el hechizo, generar un atrás 2, y pegarle con esas 2, son más 4, me mata un 7, parece que sí que le ganamos gente, se murió, se murió, pero bien, no hace falta hacerlo así, pero, bueno, realmente, sí, hay que mirar primero, 3, vale, se me ha evolucionado, si me ha descubierto, y ya me ha tomado la marioneta, eh, tanto aquí, y ya vamos, y ya vamos, y ya vamos, ganamos, oye, está mal, el marioneta, no, todo lo típico pasa, tío, se vuelve súper popular un mazo, y la gente ya se olvida de este, y este sigue siendo un mazo muy decente, sigue siendo un mazo muy muy decente, pues aquí tenéis el mazo, lo queréis probar, lo queréis jugar, pues aprovechad que Lissena rota ya, Lissena y Orchid, ¿no? rotan las dos, creo, las dos salieron juntitas, ¿no? sí, ahora se va a salir a las dos, ¿no? así que aprovechad, sí, sí, creo que sí, o Orchid es la de la cinta, ahora tengo una pequeña duda, bueno, Lissena seguro, aprovechad esto, Orchid quizá creo que aún un poquito más tarde, no me acuerdo, tío, me ha dado un lapsus, espero que les haya gustado el vídeo, si así ya sabéis que podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos, y mucha suerte en vuestro camino viajeros, nos vemos, adiós.